Nuestra ambición es estar en todo el mundo y evidentemente no podría faltar Latinoamérica y muy contenta de que estamos ya acá. Nos faltan muchos países, estamos hoy en 55 y ayer añadimos 14 aquí en la región. Es un servicio realmente global para que la gente, como bien has dicho, nos conocen de antes y tenían ganas ya de poder hacer un registro, una cuenta oficial en su país y ya llegó el momento. Son 24 millones de usuarios activos, es decir, que han tenido algún tipo de actividad con el servicio en los últimos 30 días, 24 millones a nivel mundial y de los cuales el 25% es unos 6 millones son de Spotify Premium, que a partir de ya todos los usuarios pueden acceder a Spotify, la parte gratuita en el teléfono móvil, que antes no se podía y eso era como también una de las razones para poder entrar acá, que hemos entendido que es muy importante que la gente lo pueda utilizar en el teléfono en esta parte del mundo. El pago en Chile es con tarjeta de crédito, con Visa Mastercard. En los otros países donde vamos a cobrar en dólares también se puede pagar con PayPal. Nosotros tenemos en casi todos los países que estamos, hacemos sesiones especiales, que se llama Spotify Sessions, nosotros estamos colaborando mucho con festivales, muchos eventos, conciertos, etcétera, estamos muy metidos porque es una conexión obvia. Entonces nosotros a través de nuestro central que tenemos en Brasil, tenemos gente dedicada a ese tipo de actividades, de marketing y promociones, etcétera. Nosotros tenemos un gran equipo legal que se han encargado de asegurar de tener todas las licencias en el local. Evidentemente tenemos licencias globales con las gradas discográficas, pero también hemos tenido que entrar, como bien dices, en la parte más del copyright, que se gestiona de otra forma. Es un catálogo global, puede haber pequeñas diferencias dependiendo del catálogo local de cada país, pero por defecto todo el contenido que entra de músicos chilenos se va a poder difundir en todo el mundo. Tú te vas a la página, te registras, rellenas un pequeño formulario, tienes tu propio usuario y un password, te descargas la aplicación para tu teléfono y ¡voilá! Ya tienes la música. ¡Suscríbete al canal!